Made in Abyss es el anime que enciende una chispa aventurera para adentrarnos en esta misteriosa, peligrosa y admirable búsqueda. Y es que este mundo sin explorar contiene muchos secretos que hacen despertar un espíritu explorador. Desde los increíbles escenarios y paisajes que cada una de las capas tiene para ofrecer. Maravíllate desde ver un bosque cuyos árboles crecen al revés, hasta un hermoso campo de flores en medio de la nada. Made in Abyss en cada una de sus capas tendrá un paisaje distinto para llamar tu atención. Además de esto, las criaturas que habitan en este peligroso abismo sin duda son otro gran atractivo. Desde aves que imitan voces humanas para cazar a sus presas, hasta criaturas capaces de predecir todos tus movimientos. Por otro lado, podemos hacer mención a las reliquias, estos misteriosos artefactos de origen desconocido que poseen distintos atributos fuera de todo razonamiento humano. Desde una misteriosa caja capaz de revivir a los muertos, hasta un artefacto que permite a un hombre tener una fuerza sobrehumana. Sin duda alguna el abismo no es un lugar para jugar, ya que además de las bestias peligrosas, las reliquias, otros exploradores, el abismo cuenta con una maldición y entre más profundo avance es más difícil te será al volver a la superficie, ya que experimentarás desde mareos, sangrados y hasta pérdida de tu humanidad. Por último hay que mencionar a los silbatos blancos, estos misteriosos personajes que han llegado más lejos que nadie en el abismo. Sin duda alguna tanto su personalidad como las reliquias que poseen son un gran misterio y un gran atractivo de esta serie. Muy bien y después de mencionar estos elementos que hacen que esta serie sea tan buena, ahora sí pasemos a los 10 mejores momentos de Made in Abyss. Cuando Rico es raptada por un gigantesco pájaro, está a punto de convertirse en comida de ave y Rego nos muestra su sorprendente poder, lo cual nos hace hacernos una sola pregunta, ¿qué tan avanzada es la civilización que yace en el fondo del abismo? En su encuentro conocen un silbato blanco, se revelan muchas cosas y una de ellas bastante impactante, y es que Rico en realidad no repelió la maldición, sino que nació muerta y al estar adentro del contenedor regresó a la vida y es capaz de moverse. Sin duda alguna las reliquias del abismo poseen cualidades fuera de toda imaginación. Cuando Rego y Ozen se enfrentan, Ozen nos demuestra un poco de lo que son capaces los silbatos blancos, ya que al ser de los exploradores que más lejos han llegado en el abismo, tienen reliquias super raras que poseen habilidades increíbles, en su caso una que le da una fuerza indescriptible, y por algo cada uno tiene un título que los define, en su caso Ozen la inamovible, sin duda alguna un título bien merecido. Simplemente golpeando a Rico con un dedo, podemos ver que Rico termina terriblemente herida, lo cual nos demuestra la increíble fuerza que posee Ozen. ¡Gracias! 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 Uno de los momentos más angustiantes y dolorosos de la serie es cuando Rico se ve de cara a la muerte, y es aquí donde nos demuestra su valentía. Ya que quizá no sea la más fuerte y su viaje había sido fácil hasta cierto punto gracias a Rego, aquí enfrenta una dificultad verdaderamente difícil. Después de haber sido envenenada y su vida de forma brusca por el abismo, Rico experimenta varios síntomas desde alucinaciones y sangrado, además de que el veneno en su brazo se está expandiendo, sin duda es uno de los momentos más dolorosos de la serie a la cual Rico se enfrenta con valentía y le pide a Rego que corte su brazo, ya que ella está dispuesta a sacrificarlo para sobrevivir y continuar con su viaje. ¡Gracias! Maldita sea la forma tan hermosa en la que se presenta Nanachi y después de estar en un momento de tristeza, desesperanza y dolor, llega este hermoso muñeco de peluche a salvar el día y dar esperanza a nuestros protagonistas. Gracias a ella Rico se salva de morir y mientras Rego se encuentra con ella explorando, nos muestra la forma en que ella ve el abismo, ya que ella es capaz de ver la maldición y luchar con criaturas con las que nadie más ha luchado. Es desgarrador ver a estos niños huérfanos que encontraban esperanza en el abis, ya que querían ser aventureros para tener una vida mejor. Sin embargo, se encontraron a la peor persona posible para hacer este sueño realidad, ya que a este desgraciado no le interesaban los niños, solo los veía como conejillos de indias para experimentar con ellos. Sin duda, este es el momento de la serie que más me causó frustración. A pesar de todo lo que estos niños huérfanos habían sufrido y habían pasado, Nanachi, Mithi, pues al fin habían encontrado alguien especial, un tesoro, un compañero, una persona con la que podían ser felices a su lado. Y lo que ocurre, pues es bastante doloroso. Este sujeto que no les importó la vida de estos niños, simplemente quiso experimentar con ellos para cumplir sus propósitos. El momento en el que descienden y ascienden y pierden su humanidad, es bastante desgarrador ver a Mithi como incluso le pide a Nanachi que la mate y la expresión que tiene en su rostro. Esto no me imagino la cantidad de dolor que debe haber sentido Mithi. E incluso después, cuando ese desgraciado sigue experimentando con ella para descubrir que Mithi ahora es incapaz de morir, es incapaz de morir, pero sigue sintiendo dolor. Vemos que está llorando, Mithi aún siente dolor y es bastante desgarrador ver esto. Bien amigos, pues en el puesto 2 se encuentra el mejor momento de toda la serie. Un momento bastante triste y desgarrador. El momento en el que Nanachi tiene que despedirse de Mithi para terminar con su dolor y su sufrimiento. Yo creo que las palabras sobran para describir este momento. Podemos ver que antes de que Regu le dispare a Nanachi, el grito que ella da y corre a abrazar a Mithi y llora es bastante desgarrador. Y yo creo que sí, muchos lloramos con este momento. Conocimos su historia de estos dos personajes, estos dos huérfanos que tenían un sueño de vivir aventuras en el abis. Y sin embargo, por un desgraciado que no le importa la vida, sus destinos se ven separados. Separados tienen que separarse lamentablemente, la vida les fue de mala manera y Nanachi, pues aún con todo el dolor de su corazón de separarse de su tesoro, pues sabe que es lo mejor para Mithi terminar con su dolor y sin duda este es el momento más triste de toda la serie. Muy bien amigos, en el puesto número uno se encuentra el final de esta serie, el momento de reflexión donde nuestros protagonistas deciden tirar el globo para que llegue a la superficie contando todas las historias que han vivido hasta ahora. Y sinceramente yo no pude pedir un mejor final de temporada, ya que este simple hecho de ir avanzando a través de estas capas nos ponemos a analizar todos los momentos que han pasado a nuestros protagonistas. Todas las historias que han vivido, todos los momentos difíciles que han pasado, todas las experiencias que han tenido a las personas que han conocido y todos los momentos que aún no se esperan por venir en la siguiente temporada, en los demás episodios de este anime. Sinceramente creo que es una serie muy completa que en tan solo 12 capítulos nos ha dado mucho. Y pues espero que este top 10 haya sido de tu agrado, coméntame cuáles fueron para ti tus momentos favoritos. Si te gustaría recomendar algún anime para que aparezca en este top con toda confianza, dímelo y yo trataré de hacer un top de ese anime. Dale like, comenta este video, suscríbete y apoya este contenido si es de tu agrado y nos vemos en el siguiente video.